Yo creo que van a estar como lo hacíamos anteriormente los miércoles a las 8 de la noche. Por otras cuestiones, ahora va a ser el jueves y depende de la agenda del presidente también. Vamos a cambiar a lo mejor, quizá de miércoles a jueves o de miércoles a martes, podría ser. Pero iniciamos a las 8 de la noche. ¿Dónde van a estar trabajando? Ahora vamos a estar trabajando. Bueno, ya tenemos, como anteriormente se hacía, ya dos días antes se comienza con el trabajo de la avenida que se va a intervenir. En este caso es la de Óscar Flores, partiendo de López Mateos a Bolívar Zaragoza. ¿Y cuándo es ser cada semana o cada cuándo van a estar haciendo? Cada semana, cada miércoles. ¿Qué otras viabilidades tienen contempladas ya para programar? Bueno, pues tenemos, tenemos en abril, son las principales, pero también ahora vamos a votar un poquito más a las secundarias, pero que son principales en colonia. Por ejemplo, bueno, la Pedro Rosales es, ese es un corredor comercial. También los corredores comerciales vamos a volar, retomar. ¿Y cuáles son las labores que hacen? Pues lo que es limpieza, toda estética del arbolado, de lo que esté ahí, deshierve la tierra de arrastre, sobre todo porque es cuando entra la maquinaria. Sobre todo que entra la maquinaria grande, lo que es las barredoras, eso es lo, las barredoras mecánicas. ¡Gracias! ¡Gracias!